Enri sigue queriendo el balón, sigue queriendo tirar de tres con Marek Peters. Mendoza quiere liberarse de la defensa de Carlos Alocen, lo consigue con ese movimiento. El tiro es de Tonje Yekiri. Se vuelve a tirar contra Jefta y el balón a Viertelimán Diop, gran tirador de tres. Y ese es, el triple, y toda tu vida va a pasar a toda velocidad. Polonara en la cara. 32 con el engancha. Henry, Henry abre para el triple de Diop, sale la pizarra. Antes de jugar al Real Madrid en 63 y en... El lanzamiento de Alex Peter, madre mía, como las enchufa.